Se escucha dentro del estadio, ¿no? Destino marcado. Avanzado. Sí, 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 un venda por ahí, un venda por ahí. Vehículo enemigo. Están tirando, ¿eh? Está bajado. Roto. Ten cuidado que los tiran por ahí. ¡Eh, un venda por aquí! Allí, en marcha. Detrás del camión. Fijando destino. Me coge con... Me coge con un puto franco, tío. Me coge con un puto franco, tío. Me puede salvar a Curry. Que sí o que no. Coche. Lo mando en... Otro. Lo ha rematado. Sí, sí, sí. Vaya, se que se levantara. Ahí está el otro, Billy. Ahí vi. ¡Contacto! ¿Qué es lo que se levanta? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.